Joder, a ver la silla, este es el momento, ¿verdad? Y ahora el móvil. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Elizabeth y en el vídeo de hoy lo que os traigo es mascarillas para la cara. Tengo aquí este pack que vienen cinco mascarillas. Que son estas de aquí. Cada mascarilla es para, digamos, una función. Estas mascarillas son de Primor y el pack creo que cuesta alrededor de los 7,90€. En la cajita de información os voy a dejar el link directo para las mascarillas que como ya digo es a través de la web de Primor. La verdad es que tienen muy buena pinta. Son cinco mascarillas como digo y cada una es para, digamos, un tipo. Voy a ir diciendo cada una para qué es y me voy a probar dos mascarillas. Y voy a ir comentando las sensaciones que tengo, cómo deja la piel, si me gusta, no me gusta. Así que nada, si te interesa el vídeo quedaros a verlo dentro de vídeo. Bueno, pues la primera que os enseño es esta. Esta mascarilla, según nos dice, es una mascarilla de barro. Limpiada profundamente, eliminando las impurezas, dejando tu piel limpia y brillante con una piel más uniforme. El del mar muerto está enriquecida con nutrientes minerales del mar muerto. Y lavanda. La siguiente es esta. Tiene arcilla antiimperfecciones. Enriquecida con calmante aloe vera y amamelis. La verdad es que la mayoría de las mascarillas que estoy viendo vienen muy bien para la piel grasa porque la mayoría tienen como en plan cosas de pepino, calmante, fruta cítrica, esfoliante. Entonces, yo creo que la mayoría de las que voy a enseñar está indicada para la piel grasa. Luego, la siguiente que os enseño es esta. Esta, según nos dice, es una mascarilla peel off. Es mucho más efectiva y menos abrasiva que los esfoliantes faciales. Deja la piel increíblemente limpia y suave. La verdad es que esta también tiene muy buena pinta. Esta es de frutas de la pasión, enriquecida con la pulpa de la granada y la frambuesa. La verdad es que también tiene muy buena pinta. Luego, la siguiente es esta. Y luego, la última es esta. Esta es una mascarilla de sauna roja, enriquecida con jazmín y zumo de pomelo. Luego te advierte una serie de precauciones que es solo para uso externo. Realiza una prueba de irritabilidad para, antes de aplicarlo sobre la piel, para ver si tienes algún tipo de alergia. Y la verdad es que esas son todas las que vienen. La verdad es que tiene muy buena pinta. Yo voy a probar dos. Lo primero que voy a hacer es recogerme un poquillo el pelo de la cara porque si no podemos aquí hacer un desastre. Bueno, que voy a estar preciosa ahora cuando me aplique las mascarillas. A ver qué tal deja la piel. Pues como he dicho, voy a empezar primero por esta, que repito, es la de nutrientes del mal muerto y lavanda. Bueno, pues supongo que aquí tiene esta abertura. La abrimos por aquí. Eso me va a ser un desastre. Porque yo no soy de ponerme mascarillas de este tipo. Y la puedo cagar. Ya empieza a oler un poquito. No sé si es líquido o esta será la típica mascarilla. Sí, tiene pinta de ser de que tiene el producto. Y huele. Vamos, que no es la típica mascarilla que es como una telita que te la pones. Y no, esto supongo que es como tipo de que te la tendrás que aplicar. Se abre y tienes tú que cogerla con los dedos y aplicártela en la cara. A mí me gustan las que te pones la telita y... Pero bueno, ve. Es muy, muy densa. ¡Oh! ¡Qué fresquita! Es súper fresquita. Y además, verás, se aplica bastante... El pelo este me tiene... Ve, ya me he manchado el pelo. Tiene, como ya digo, una textura bastante densa. Pero aún así se aplica bastante bien. Y además es como... muy suavita. Las mascarillas. Siempre es recomendable que dejemos aquí, digamos, un espacio para evitar que... que puedan entrar los ojos. en plan como si fuera un oso panda. Lo que sí veo es que viene bastante producto. Entonces, pero claro, esto después no... esto te lo tendrás que aplicar... no lo podrás volver a guardar porque una vez que se abre puede perder todas las propiedades. entonces supongo que todo el producto te lo tendrás que aplicar. Yo siempre las mascarillas lo que hago es aplicármelas y siempre como... darme como un masajito así en movimientos circulares para que vaya penetrando mucho más en la piel. ¡Vamos, estoy preciosa! Creo que es muy suavita. Da una sensación tan gustosa en la piel y a la hora de aplicarla en las manos. Y huele como a limpio. La verdad es que me está gustando mucho el... por lo menos a la hora de aplicarla. Una cosa que me he dicho es que las mascarillas hay que dejarlas reposar unos 15 minutos. Por lo menos la mayoría. No sé si hay alguna por ahí que haya que dejarla más o menos pero la mayoría que he leído son 15 minutos dejarlas reposar. Y la verdad es que está muy bien de precio porque si la compras individual creo que sale a 1,50€ a 1,70€ La verdad es que está bastante bien. Y es la primera vez que la pruebo. Siempre la había visto por la página web e incluso en tiendas de Primord. Las había visto pero no me llamaba la atención. Pero tiene muy buena pinta. Creo que recordad que en Mercadona había visto también unas parecidas a estas. Me voy a lavar las manos. Voy a esperar 15 minutos y ahora nos vemos. Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos y ahora mismo no puedo ni articular. se queda como como muy pegada a la piel y muy tirante. Súper seca. ¿Ve? Está completamente seca después de 15 minutos. Así que me la voy a retirar con agua y ahora os cuento. Bien, pues ya me la he retirado. La verdad es que tengo que comentar que es un poco complicado de retirar porque ¿se queda tan pegado a la piel? ¿O será que yo he sido muy bruta y me he aplicado toda la mascarilla que había? En el momento que te echas agua se convierte otra vez como en jabón y la verdad es que hay tanto producto que retirar que es un poquito complicado pero es verdad que la cara se te queda como muy limpita. Una sensación de frescor que la verdad es que da gusto. Y la piel la verdad es que se queda como muy lisita y da la sensación de que ha limpiado bastante la piel. A mí me ha gustado la verdad lo único el problema es que es como muy complicado de retirar pero la verdad es que me gusta la sensación que deja en la piel porque la verdad es que te la dejas muy limpita y para las pieles grasas esto te lo aplica yo me lo aplicaría una vez en semana para retirar todo lo que es las impurezas y toda la grasilla que es más difícil de quitar con un gel y la verdad es que a mí me ha gustado. Pues la siguiente que me voy a aplicar es esta como ya dije esta mascarilla vuelvo a repetir es de sauna roja y tiene está enriquecida con jazmín y zumo de pomelo según me he leído las indicaciones primero te tienes que enjuagar la cara y con el rostro húmedo te aplicas la mascarilla espera 5 minutos y cuando ya empieces a notar como que está como más caliente te la retiras con agua y la dejas secar esta es la anterior que me apliqué era esperando 15 minutos pero esta según nos pone aquí durante 5 minutos para sentir el efecto de calentamiento y así lo que es la aromaterapia te relajen y liberen el estrés enjuagar con agua y dejar secar como ya he dicho según leemos en la parte de atrás también nos dice que esta mascarilla es a base de arcilla roja y extracto de plantas abre y limpia los poros en profundidad siente el calor que ayuda a abrir los poros y a extraer las impurezas liberando el exceso de grasa sin que la máscara se seque para que tu piel te quede suave y tus poros profundamente limpios pues ya me he humedecido un poco el rostro según nos indica voy a abrir la mascarilla y me la voy a aplicar a ver como huele esta a mi todo este tipo de olores y tal me encantan he tenido que recurrir a una tijera porque es que era imposible abrir esto esta parece que trae menos producto es como más más ligerita bueno esta es la consistencia que tiene yo creo que es como mucho más ligerita ostras quema está súper calentita ostras que calor está como que en verano veo no te la pongas ostras aunque da gustito la verdad oh que colorcito es que es es que parece que arde dios oh dios que gusto en verdad relaja eh que quiera que no parece parece mentira pero relaja ostras que gusto nunca había probado una mascarilla así como que al principio parece que está fría pero una vez que entra en contacto con la piel está en plan super calentita a mi es que me encanta probar este tipo de cosas y además tiene también un olor ostras es que es raro porque es que te la pica está fría pero al cabo de de unos segundos como que se te calienta la piel que cosa más rara y además también está tiene una textura muy muy suavita el pelo lo tengo bonito lo tengo ya verde rojo pues nada yo creo que así está bien voy a dejarla cinco minutos y ahora nos vemos y os comento como es la sensación bueno pues ya me he retirado esta mascarilla esta ha sido más fácil de de retirar porque no se te queda pegada a la piel es como como una crema que te retira si es verdad que tienes que aplicar bastante agua pero a la hora de retirar es mucho más fácil y yo me la he dejado un poquito más de cinco minutos y la verdad es que te deja la piel extremadamente suave la verdad es que esta también me ha gustado un montón a la hora para para hidratar y eso así que nada esta mascarilla la verdad es que me han sorprendido y yo la verdad es que volvería a repetir y la volvería y la compraría en plan individual porque la verdad es que está súper bien pues nada esto es el problema que se me ha quedado ahora el pelo lleno de marcas mira de la mascarilla es que vamos así que nada esta ha sido mi recomendación la verdad es que me han sorprendido y me han gustado mucho la mascarilla y la recomiendo por lo menos las dos que me he puesto han estado súper bien así que nada con estos pelos me despido del vídeo os invito a que le deis a me gusta que os suscribáis al canal para no perderos los próximos vídeos que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!